semana van a ser busco y una. Repitan conmigo. Busco y una. Ahora vamos a ver la oración en donde tenemos las dos palabras. Muy bien. La maestra va primero. Yo busco una silla. Ok, juntos. Yo busco una silla. Ahora solito. Muy bien, chicos. Muy bien. Yo veo palabras rojas en esta oración. ¿Usted la ve? Apunta las palabras rojas que usted ve. Muy bien. Quiero que busquen un papel y un lápiz para que escribimos la oración juntos. Vamos a escribir la oración con nuestras palabras rojas. Vamos a comenzar con una letra mayúscula. Yo. Recuerde usar su dedo para crear espacio entre sus palabras. Yo busco. Use su dedo. una. Dedo. Silla. S. 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 Y. 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 A. No se le olvide poner su periodo al final o su punto al final de su oración. Entonces, vamos a leer la oración. La maestra lo va a leer primero. Yo busco una silla. Juntos. Yo busco una silla. Juntos. Yo busco una silla. Solitos. Muy bien, chicos.